La norma ISO 26000 consagra como asuntos de gran importancia la protección del medio ambiente, identificando como acciones convenientes para dicho fin a la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y la restauración de los hábitats naturales. Hoy estaremos hablando con Olga Saumas, directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo en Costa Rica sobre un tema muy importante que tiene que ver con la norma ISO 26000 y la dimensión ambiental. Olga, le doy la cordial bienvenida a responsabilizarse. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto compartir acerca de los temas de sostenibilidad y responsabilidad social desde el ámbito empresarial, que es lo que hacemos nosotros desde AED y desde las organizaciones que promueven este tema en la región centroamericana. Me gustaría que empecemos hablando sobre qué importancia tiene la norma ISO 26000 para las empresas. Bueno, la norma ISO 26000 es una guía, no es una norma certificable como otras ISO. Está la ISO 9000, está la ISO 14000, que son normas certificables. La ISO 26000 es una guía de responsabilidad social que impulsó la ISO, que creó la ISO y que lanzó al mercado en el 2010. Y la importancia de esta norma radica en que por primera vez el mundo se puso de acuerdo en qué entendíamos por conducta responsable y sostenible de negocio. Entonces, lo que viene a ser la ISO es establecer un marco de referencia sólido, práctico, para que empresas y cualquier tipo de organizaciones precisamente trabajen de manera sistemática, ordenada en todos los ámbitos de la responsabilidad social, que la ISO define como las siete materias fundamentales, que son gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Entonces, básicamente lo que viene a ser es ordenarnos los diferentes conceptos y ámbitos de la responsabilidad social y arrayarnos la cancha y explicarnos que si queremos hacer un proceso serio y ordenado de gestión responsable de negocio, deberíamos de partir de una serie de expectativas que son las que se enumeran en esta herramienta. Desde el enfoque ambiental, Olga, ¿qué propuestas tiene la norma ISO 26000? Bueno, la ISO, como les mencionaba, se divide en diferentes materias fundamentales. Una de esas materias fundamentales es el tema de medio ambiente, que está dividido a su vez en cuatro aspectos o cuatro asuntos que fueron los que mencionaste al principio, prevención de la contaminación, uso sostenible de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático y protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de los hábitats. Lo que nos permite esta herramienta es establecer cuál es la expectativa y el comportamiento responsable de negocios o el comportamiento responsable organizacional en estos ámbitos. Pasa la empresa por cuestionarse una serie de temas desde si cuenta con una política ambiental, si cuenta con indicadores, cómo mide, cómo establece metas. Entonces, lo que nos viene es a hacernos cuestionarnos cómo estamos gestionando nuestros impactos ambientales, partiendo del hecho de que todas las organizaciones, independientemente de nuestro sector de actividad económica, generamos impactos en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, lo que nos permite esta herramienta es hacernos una serie de preguntas para identificar cuáles son los principales impactos, porque cada sector de actividad económica, cada empresa tiene impactos distintos. No podemos pensar que los impactos ambientales se asocian solo con empresas industriales o solo con empresas extractivas. Cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización consume energía, consume agua, consume materiales, debería pasar por procesos de gestión de residuos que le permitan entender cómo puede reducir los impactos que tienen. Por supuesto, hay algunos sectores de actividad económica, algunos rubros económicos, que generan impactos mucho más significativos que otros. Pero lo que nos viene a establecer este proceso es que todos debemos de hacer un esfuerzo por gestionar y por reducir los impactos dentro de nuestro ámbito de acción directo en la empresa y en nuestra cadena de valor o nuestro ámbito de acción indirecto. Olga, ¿cómo trabajan ustedes este tema del enfoque medioambiental en Costa Rica? Bueno, nosotros buscamos que las empresas hagan un diagnóstico integral con toda la ISO 26000, que se midan y que establezcan si tienen políticas, procesos, procedimientos en cada uno de estos ámbitos. Y hemos también trabajado con las empresas en un programa que hay aquí en Costa Rica, que se llama el Programa Bandera Azul Ecológico, que está liderado por una comisión interinstitucional, de la cual forma parte ADD también, pero están otras instituciones de diferentes ámbitos dentro del país. Y que lo que tiene es un parámetro que se llama el parámetro de cambio climático. Este parámetro le permite, es un proceso para empresas, sobre todo hay diferentes galardones dentro de Bandera Azul. El de cambio climático es un galardón para empresas y define 10 temas o 10 parámetros que una empresa debe gestionar. Consumo energético, consumo de agua, consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, gestión de residuos, educación ambiental, es decir, una serie de temas que se deberían de gestionar. Y lo que propone este proceso es que las empresas midan, reduzcan y desarrollen estrategias que les permitan minimizar esos impactos. Ha sido muy exitoso porque en seis años, siete años que llevamos ya de desarrollar este programa que se llama Ecoeficiencia Empresarial, nos ha permitido pasar de 50 empresas que formaban parte del galardón de cambio climático, a más de 700 empresas al año que están midiendo su impacto ambiental y que están buscando entender cuáles son esos impactos que generan y cómo reducir o minimizar impactos negativos y potenciar impactos positivos. Aquí en Costa Rica también tenemos un compromiso de carbono neutralidad del país para el año 2021, que independientemente de si se llega a cumplir o no se llega a cumplir finalmente, lo que ha hecho es acelerar un poco el ritmo de las empresas, establecer los mecanismos que le permitan a las empresas entender cuál es su huella de carbono y cómo buscar gestionarla y cómo buscar de cierta forma la carbono neutralidad. Y ya hay una cantidad importante de empresas que se han certificado como carbono neutrales en una certificación que otorga y que reconoce el país mediante el Sistema Nacional de la Calidad. En otros temas también, por ejemplo, trabajamos en un tema de movilidad sostenible empresarial, qué le corresponde a las empresas analizar los procesos de movilidad de sus colaboradores, los procesos de movilidad de su flotilla vehicular, la forma como se transporta la gente de y hacia la empresa y cómo transportamos los productos que comercializamos. Entonces hay que buscar diferentes formas de gestionar estos impactos que se relacionan a nuestra actividad empresarial y en algunos casos, digamos, empresas que son altamente consumidoras de agua, por ejemplo, pues bueno, cómo gestionar ese impacto. Otras empresas que tienen alto consumo de agroquímicos, bueno, qué tienen que hacer y cómo hacen para reducir eso, ¿verdad? Sectores que por su naturaleza son sectores que tienen impactos ambientales importantes, como el extractivo, como el sector agrícola, ¿verdad? Entonces, cómo llevar a las empresas a pensar qué es lo que tienen que gestionar mejor y cómo apoyarlas y ayudarles a que lo hagan es parte del trabajo que hacemos nosotros desde la organización. Gracias, Olga, por habernos compartido todo el trabajo que ustedes realizan en Costa Rica y realmente es asombroso. Felicidades, esperamos que sigan cosechando muchos éxitos más y sobre todo apoyando a las empresas y a la sociedad allá en nuestro país vecino. Muchas gracias y invitarlos a que a final de septiembre tenemos en Costa Rica el Congreso de Sostenibilidad, Evolución y Ecología, un congreso latinoamericano que precisamente lo que viene es a hablar entre empresas y entre organizaciones y con el Estado acerca de estos temas y que ojalá puedan participar. Gracias por la invitación, ojalá que muchos empresarios puedan asistir. Estábamos conversando con Olga Sauma, quien es directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo en Costa Rica. Con esta entrevista nos vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos estaremos hablando con Alberto Cuartero, quien es consultor en RSE sobre la norma ISO 26000 y la importancia y los beneficios que tiene para las empresas. Ya volvemos con más en responsabilizarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!